Ahora si a bailar, a gozar, un norteño con una guanca belicana, y a gozar todos, disfruta de la vida, goza la vida, vamos vamos Inés Pachas, y su esposo Juan, Juan Delgado, a gozar Juancito, disfruta de la fiesta, Juan Delgado, a gozar, quiero producciones, ahora Juancito, papá, ay, no, 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 no Juancito, papá, ay, no, 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 ¡Gracias! 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 Para el grupo más alegre, para José Mariachi y Viviana, salón para mi amigo Juan Carlos Milagros, que está gozando, también disfrutando en ese bonito y gran acontecimiento. Que está por acá también gozando Amelia, Iliade Campos, Cubino, para Marisol Cabeza, Rolando, Rosalvina para Pinsa y toda la familia Herrera. Ahora sí, caballeros, a disfrutar de la fiesta, a gozar todos. Vamos, vamos, Juan Delgado y su esposa para la familia Pachas. ¡A gozar! ¡Gracias! 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 ¡Soboda! 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 Quiero me dar un saludito muy especial para la familia Díaz Moreira Saludos para Teresita, Yané, Reidy, Frankie, Sonia Para mi amigo Brian y para Eduardo Eso Eduardo, gozando toda la familia Díaz Moreira Pasándolo bonito Vamos a brindar Juanita Jiménez Familia Jiménez, Vendezú Ahora sí Juanita, goza la vida, disfruta de la vida Para Marisa, para la familia Castillo Los amigos de San Juan de Luliancho Písame, písame Van ganando los hombres Tú le ganas, tú le ganas Ya no jalan las mujeres Se cansaron las mujeres Ya no fue, ya no jalan Vamos, vamos Inés Quiero pedirle a Inés Y la familia Pachas Viena, producciones Viena, producciones Una buen decita, buen decita Una buen decita, buen decita Los aplausos a la paz Centro Poblado, Cajamarca Huancavelicanos Qué bonito, Sando, por supuesto Qué bonito, Sando, por supuesto Gracias